Hablamos de deporte mecánico. ¿A usted le gusta el deporte mecánico? Sí, sí, sí. ¿Qué novedades me trae para hoy? No, yo no. Pablo Maldonado. El que sabe, sabe. Usted lo ha dicho. El que sabe, sabe. Y el que no, edita un programa de tele. Vamos, vamos. ¿Cuánta maldad? No se ríen del otro lado. No hay mucha risa del otro lado. Yo me tapo por la... Me mira así a través de la... No hay risa del otro lado. Vamos a hablar de deporte mecánico, por favor. Lo tenemos a Pablo Maldonado. Por supuesto, hablando de Franco Nassi, que llegó décimo primer puesto en la final del turismo pista en Concordia. Así que lo vemos a Pablito presentando a Franco Nassi. Dale, hablando de la noticia. Hola, buen día Germán e Ivana. Para todos, buen día también al equipo de trabajo. Para marcar en este fin de semana, claramente, lo que decíamos la semana pasada. Las restricciones que iba a tener nuestro deporte. Pero bueno, lo que se pudo hacer fue deporte mecánico. En el caso de Tomás Breso. También en el caso, marcando de Franco Nassi. También así lo hizo el motociclismo nuevamente Michel Ferrero. Pero bueno, esta semana le toca para que nos cuente un poco la experiencia vivida del fin de semana a Franco Nassi, del turismo clase 2. Bueno, él nos cuenta un poquitito el fin de semana que vivió. Un tanto complicado. Arrancaba. Después lo terminó bastante, bastante bien. Sumando posiciones en las finales. Pero para todo esto nos cuenta Franco Nassi. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Pablo, bueno, comentarte un poco lo del fin de semana. Que estuvimos hablando por ahí un poco fuera de cámara. El fin de semana para nosotros en Concordia arrancó el viernes con pruebas libres. Y bueno, el sábado teníamos una tanda más de pruebas, la clasificación y la serie. Por ahí no funcionamos de la mejor forma y bueno, no pudimos clasificar tan adelante. Nos tocó largar bastante atrás en la serie. Pero bueno, habíamos recuperado en la largada y en las primeras dos curvas habíamos recuperado 4 o 5 puestos ya. Y cuando salimos a la recta opuesta antes de la chicana en Concordia. Un auto vuelve de los pastos y le pega a otro auto que venía a la par mío. Y ese auto que venía a la par sale derecho hacia mi auto. Me pega de costado en la rueda delantera izquierda. Así que me rompió todo el frente del auto, tuve que abandonar. No pudimos dar ni siquiera una vuelta en la serie. Los chicos del equipo trabajaron hasta tarde el sábado. Así pudieron recuperar el auto. Emparchar bastante las partes de fibra, lo que es el guardabarro y el paragolpes y demás. Pero bueno, se recuperó el auto, se trabajó hasta muy tarde. Y bueno, pudimos largar la final el día domingo que era por ahí lo más importante para dar vueltas, para sumar experiencias, para llegar. Y en la final nos dedicamos a pasar, avanzar mientras se podía, cuando no estaba el auto de seguridad. Y bueno, se dio que empezamos a avanzar bastantes puestos. Después, por choques de terceros, también avanzamos bastante. Y logramos remontar hasta el puesto 11. Así que bueno, obviamente nos dedicamos a resistir lo que era la carrera. Porque por ahí estábamos con un auto muy averiado. Y bueno, no funcionaba de la forma que por ahí estábamos buscando. Pero bueno, se hicieron líneas maniobras. Pasaron bastantes autos. Tuvimos un buen ritmo de carrera. Y bueno, fuimos por ahí esquivando choques, como te decía. Así que bueno, contento porque volvimos a sumar. Volvimos a terminar una carrera casi dentro de los 10. Estamos pegando muy cerca de dentro de los 10. Una categoría a nivel nacional que tiene 50 autos por categoría. Y bueno, lamentablemente nos tocó este año ya las dos primeras fechas que fuimos a correr. Porque la primera fecha de la categoría nosotros no fuimos porque no llegamos con el tiempo del auto. Fuimos a la segunda y a la tercera. Que son nuestras dos primeras fechas. Y bueno, nos tocó largar muy atrás y poder remontar. Así que bueno, contento por eso. Y porque el equipo tiene muchas ganas de trabajar. Y de seguir creciendo con el auto. Así que esperemos seguir por este camino. Desarrollar un poco más el auto. Y bueno, dentro de 40 días juntar el presupuesto que por ahí nos está haciendo falta. Para ir a la próxima fecha. Que sería 28, 29 y 30 de mayo. Todavía no se sabe en qué circuito. Se calcula que puede ser o Concepción del Uruguay o Paraná. Ojalá sea Paraná porque bueno, lo tenemos un poquito más cerca. Así que bueno, como te decía, contento por eso. Agradecerle a toda la familia que va, que acompaña y que hace fuerza desde acá también. La que no puede ir y se queda acá haciendo fuerza. A las publicidades. Que bueno, son una parte muy fundamental de esto. Y bueno, esperando como te decía, que se siga sumando gente al proyecto. Así podemos lograr la continuidad y el desarrollo del auto que por ahí estamos buscando. Gracias Pablo, le mando un saludo a todos. Muy bien, muy bien. Gracias a Franco. Gracias a Pablo por este aporte también a la mañana. La parte deportiva también que lo tiramos. Un abrazo grande a Franco que siempre está predispuesto también cuando lo solicitamos desde el canal. Y Pablo está siempre del otro lado.